Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno hijo de mi corazón ya no peleé con ninguno quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león no vayas a sacar mi espada, te traspasé el corazón hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar antes de que raye el sol la vida te ha de quitar lo que le encargo a mi padre que no me tierra en sagrado que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado con una mano de fuera y un papel sobre dorado con un letrero que diga Felipe fue el desgraciado el caballo colorado hace un año que nació ay se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio de tres caballos que tengo ay se lo dejo a los pobres para que siquiera digan Felipe Dios te perdone ay ay mamá adiós, adiós, adiós bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado pero ahora sí abajo revuelto con el ganado ya con esta me despido con la estrella del oriente esto le puede pasar al hijo de desobediente desobediente ay pelón esta se llama la mal sentadota una que se crea iba mucho, se crea la mamá de los pollitos jajá ay ella decía de que los hay, los hay el trabajo es dar con ellos pero le falló el tiro jajá tú ya te crees mamá de los pollitos si te crees pastel con mermelada sin saber que amor es de tu clase yo sí sé los mando hasta Chihuahua ay vieja álgame yo te crees muy chicha jajá no llega ni agua de calabaza jajá yo sin saber que eras mujer paseada te adoré con todo el cuerpo y alma te paseé gastando mi fierrada por meso y pa' mi que tú no vales nada jajá jajá engañosa llegaste del rancho a ti que te poni ya te poni los cachetes con papel de china colorado jajá descubriste que había vilen jajá 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 Porque tú, tú ya sabías tu maña La traigas a escondida En el brasier, como en el rancho que se meten las monedas Ahí metiste mi secreto sin grasa Y jajaja, ¿por qué te he de rogar? Y jajaja, tú me haces carcajear Permíteme que me carcajea aunque se me torce el belfo Y jajaja, mejor relárgate ya Mujeres de tu clase las mando yo a volar Ay, mamacita No se puede chiflar y comer pinola, vieja No se puede repicar y andar en la procesión Y tú andabas siempre ahí con la cola levantada Dios te va a castigar Cuando te vi, te vi muy mal sentada Y pensé que era tu minifalda Si no usabas nada Y sin saber que estaba equivocado Porque tú, tú ya sabías tu maña Y jajaja, ¿por qué te he de rogar? Y jajaja, tú me haces carcajear Y jajaja, mejor lárgate ya Muchachas de tu clase las mando yo a volar Adiós, vieja Un día 28 de enero Como me hiere esta fecha A don Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Y van con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Y a cerquita del salado Rugieron dos R15 Allí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Que por mi parte aseguro Que hace falta en julia acá Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sienta y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres A perder Después te resignarás Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Hermanos Hermanos En este mundo Nadie es más que nadie Todos somos iguales Venimos De la nada Y nos vamos a la nada Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte Suerte Y que la goce mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Velen por los que se queden Si los pueden ayudar Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Sufrirás Llorarás Llorarás Mientras te acostumbres A perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós amigos Adiós amigos Que te ame mucho Que te ame mucho Y te adore Hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Que te toque buena suerte Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigue Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres Aunque son borrachos como yo Aunque son borrachos como yo Pero si supe quererte Ese es orgullo Ni deseos tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho como yo Vagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada Pa mi la vida es un sueño Y yo tomo cuando yo quiero No miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme No más un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nada, 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 nada Nomás un puño de tierra El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Le pido a Dios Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Te escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Cuántas cosas lindas Me decías Me decías Yo me enamoré De tu bondad Nunca imaginé Que cambiarías Ni que todo era falsedad Ni que todo era falsedad Cuando que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido Nunca había sentido Tanta pena Como me ha dolido Tu traición Estimulación La videota No No Mezúl Ni que todo es Que me revolver No No Gracias. 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 Ay, se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio De tres caballos que tengo, ay, se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado Ya con esta me despido con la estrella del oriente Esto le puede pasar al hijo desobediente Ay, pelón Esta se llama la mal sentadota Una que se creaba mucho, se creaba la mamá de los pollitos Ay, ella decía que los hay, los hay El trabajo es dar con ellos, pero le falló el tiro Tú ya te crees, mamá de los pollitos Si te crees, pastel con mermelada Sin saber que amor es de tu clase Yo sí sé, los mando hasta Chihuahua Ay, vieja, válgame Dios te crees muy chicha No llegan ni agua de calabaza Yo sin saber que eras mujer paseada Te adoré, con todo el cuerpo y alma te paseé Gastando mi fierrada por besos Y pa' mí que tú no vales nada Engañosa, llegaste del rancho y te polviaron los cachetes Con papel de china colorado Descubritas que había vilé Y dijiste aquí le hago Ella anda una bola de güeyes como mostero Te salió el tiro por la culata acá con Miguel Además, habladora, no te calla ni con polvorones Cuando te vi, te vi muy mal sentada Y pensé que era tu mini falda Sin saber que estaba equivocado Porque tú, tú ya sabías tu maña La traibas escondida En el brasier Como en el rancho que se meten las monedas Allí metiste mi secreto, sin grasa ¡Ah! ¡Ah! ¡Ijajaja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Ijajaja! Tú me haces carcajear ¡Ja, ja, ja, ja! Permíteme que me carcajea aunque se me tuerce el belfo ¡Ja, ja, ja, ja! Mejor relárgate ya Mujeres de tu clase las mando yo a volar ¡Ay, mamacita! ¡Ay! No se puede chiflar y comer pinoles, vieja No se puede replicar y andar en la procesión Y tú andabas siempre ahí con la cola levantada ¡Dios te va a castigar! Cuando te vi, te vi muy mal sentada Y pensé que era tu mini falda Si no usabas nada Y sin saber que estaba equivocado Porque tú, tú ya sabías tu maña ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ijajaja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Ijajaja! Tú me haces carcajear ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Ijajaja! Mejor lárgate ya Muchachas de tu clase las mando yo a volar ¡Adiós, vieja! Un día 28 de enero ¿Cómo me hiere esta fecha? A don Lamberto Quintero Los seguía una camioneta Iban con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Y a cerquita del salado Rugieron dos R15 Allí dejaron un muerto Enemigo del Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Platicando con su novia Él estaba descuidado Los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Porque por mi parte aseguro Que hace falta en julia acá Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sienta y suspira Por la vida Por la vida Y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres A perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Hermanos En este mundo Nadie es más que nadie Todos somos iguales Venimos De la nada Y nos vamos a la nada Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Que para siempre se va Delen por los que se queden Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres A perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós amigos Busca otro amor Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres Y no te encuentres A un borracho Como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico Que te cases con un rico Que te cases con un rico Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres Mientras son borrachos Como yo Aunque borrachos Aunque borrachos Pero sí supe quererte, ese es orgullo, ni deseos tendré de verte pídele adiós. Que te toque buena suerte, y no te encuentres aún borracho como yo. Y yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda. Y a muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra. Y a muerto voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. Y a muerto voy a llevarme nada, 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 nomás un puño de tierra. El tiempo pasa, y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti, agrandan mi soledad. A veces he estado, a veces he estado a punto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar. Si vieras, yo como te recuerdo, en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras, si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú, te escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú, al escucharla te acuerdes de mí, Si vieras, yo como te recuerdo, en mis locos desvelos, Le pido a Dios que vuelvas, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras, si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú, te escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú, Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. Busca otro amor, que te quiera más que yo, Que te ame mucho, y te adore hasta la muerte, pídele a Dios. Dios, que te toque buena suerte, que te toque buena suerte, Y no te encuentres aún borracho como yo, pídele a Dios. Que te cases con un rico, que te cases con un rico, Pídele pídele a Dios, que no te salga de cobre, y no te encuentres aún borracho como yo. Aunque borracho, pero sí supe quererte, Ese es orgullo, ni deseos tendré de verte, pídele a Dios, Que te toque buena suerte, y no te encuentres aún borracho como yo. No, 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 no. Ese es orgullo, ni deseos tendré de verte, pídele a Dios. Que te encuentres aún borracho como yo. Que te encuentres aún borracho como yo. No, 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 no.